¿Qué es Juan Guaidó y Nicolás Maduro? Es sospechoso ese encuesta, ese 13.4 está muy alto. Pero lo más importante es que hay un país unido. Lo más importante, estamos hablando del 81% que yo diría que tiene un margen de error. Los grandes politólogos dicen que ningún gobierno se sostiene sin cierto apoyo, sin respaldo popular. Aquí evidentemente vemos que Maduro no tiene respaldo popular. ¿Cómo se sostiene? Con la fuerza, realmente. Maduro tiene tiempo sin respaldo popular. Las elecciones contra Capriles, ahí hubo fraude. Pero la pregunta es que nadie se sostiene solamente con las bayonetas. Pero lleva tiempo sosteniéndose así. Lo que pasa es que ya el mundo está presionando de una manera, ya tenemos una vía, digamos, más legítima para poder prescindir de este gobierno. Pero además, Oscar, es bueno decir que no había olvidado. El espacio está habido sobre la fuerza.